Dime, niña bonita Dime, niña bonita Tienes tu lancho Ese sombrero plomo Que anda borracho Ese sombrero plomo Que anda borracho Que anda borracho, si Arriba, arriba Arriba está la fuente El agua aquí viaja Esa niña que baila Me está mirando Con la punta al zapato Me está llamando Con la punta al zapato Me está llamando Me está llamando Si Munda borracho Te has gastado la plata Jugando al cacho Te has gastado la plata Jugando al cacho Me está llamando Me está llamando Que anda borracho No para No para No para No para Gracias por ver el video.